Hola a todos, hello, hello. En el video de hoy os propongo un tutorial para dibujar un vestido vaporoso rosa. Espero que os guste mucho y nada, así lo vemos. Este va a ser el boceto que utilizaremos en este tutorial, que es el que ofrecen con la revista este mes. Comenzaremos dibujando el vestido. No tendrá tirante, sino que irá directamente cogido desde aquí. Entonces, bajará así y desde aquí saldrá toda la falda. Que ocupará hasta el final del dibujo. Esta parte tendrá como brillos. Entonces, lo que haremos serán bolitas, que al principio aparecerán muy juntas, y que por abajo lo que haremos será ir separándolas. ¡Gracias! Vamos ahora con la falda. Para la falda haremos una especie de pliegues, así, cada cierto tiempo. Y ahora lo que haremos será, entre pliegue y pliegue, va a ir una rosa muy grande. Vamos a dibujar solo el contorno de momento. Para hacer una rosa es muy fácil, simplemente tenéis que ir haciendo pliegues. Haced esto con todas. Os habrá quedado algo como esto. Vamos a darle un aspecto más realista a nuestra flor. Supongamos que queremos esta, pues vamos a ir haciendo como si los pliegues tuviesen profundidad, dándoles sombra. Haced lo mismo con el resto de las flores. Ahora le daremos un poco más de relieve a las líneas que habíamos hecho antes. Para ello, simplemente, en la parte curva añadiremos un poco de sombrita y difuminaremos. Y como la otra parte va hacia el otro lado, pues haremos lo mismo, pero al contrario. Haced esto en todas las curvitas. Cuando ya lo tengáis, para darle mayor volumen aún, lo que haremos será, en cada curva, una línea hacia arriba. De este modo. Ahora le dibujaremos unos guantes que llegarán por encima del codo. Para el recogido le dibujaremos una especie de sombrero con vuelo. Para ello, hacemos como una especie de rectángulo cuadrado, llámalo equis, medio redondo, que será la parte arriba del sombrero. Y ahora le haremos el ala, que va a ser así curva. Y un segundo ala, que irá haciendo el vuelo. A esta parte le pondremos un lado. Así. Como tengo otros tutoriales donde enseño cómo colorear la piel, voy a dar por supuesto que lo sabéis. Pasemos entonces al pelo. Llevará un recogido con un moño. Así que utilizaré la plantilla que ya viene. Y haremos algún que otro menchón que se caiga. Que por cierto, el color que esté gustando es como un mostaza. Con un permanente plateado haremos los pendientes. Que serán dos bolitas. Y haremos el volante exterior de nuestro sombrero. También podemos hacer el lazo. Aprovechando que tenemos el plata, pondremos todas las bolitas con el rotulador plateado. Y así es como queda. Vale, ahora para colorear el resto del vestido, utilizaremos un rosa más o menos. Ni un muy fuerte ni claro, tampoco es el rosa de la piel. Es un... como un rosa chicle. O se os da. No. Don't let me go. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! Así es como está quedando nuestro dibujo y ahora vamos a colorear las rosas. Hay varias opciones, podéis colorearlas con un lápiz, dándole sombras, etc. Pero yo lo que voy a hacer va a ser colorearlas con un esmalte, que es el que siempre utilizo, pero bueno, es que es muy guay. Que es este, Essence Color & Go, que tiene purpurina. Y nada, pues voy a colorearlas con esto. Y así es como ha quedado nuestro diseño de hoy. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os guste mucho, 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 mucho. Que le deis a like, que os sigáis suscribiendo, los que veáis mi canal y nada, nos vemos muy pronto.